Empieza la emoción, noble como un león, hoy sentirás, recordarás que no hay limitación en tu imaginación, conviértela en realidad En mi bandera llevo el alma, amarrada por mi calma, mi calma eres tú Contigo me desencadeno, ahora entro en mi terreno y en esta lucha te dedicaré Llega el momento, banderas al viento, hoy lucharé como un animal, como un animal, animal Escucha el lamiento, solo silencio